El 7 de mayo en el Salón Pochorros del Palacio Municipal estamos presentando el proyecto Barrio Sin Droga, que básicamente se constituye el municipio en un facilitador de denuncias anónimas de narcomenudeo, a través de tres vías, a través de estos buzones que van a estar instalados en las delegaciones municipales, con un formulario de denuncia que vamos a repartir entre los vecinos de distintas reuniones, y dos vías informáticas, una denuncia online y las denuncias telefónicas al 0800. Se va a llevar estas urnas a los barrios, ¿verdad? ¿A qué barrios y por qué se eligieron esos barrios? Contamos con 40 delegaciones municipales en la ciudad y tratamos de avanzar por aquellas o por donde teníamos mayor conocimiento o mayor pedido por parte de los vecinos. Se empezó por 15 barrios de la ciudad, por 15 delegaciones, entre ellas la delegación del barrio Doctor Nicolini, Celia, Bañado Norte, digamos por puntos claves y tratamos de buscar delegaciones bastante separadas entre sí para después ir sucesivamente agregando mayores delegaciones y así terminar con las 40 que hay. ¿Es una necesidad? Sí, es una necesidad porque venimos realizando las reuniones necesarias en distintos barrios y la verdad es una de las problemáticas que más nos dicen los vecinos. Cada lunes la escribana municipal acredita que la certifica que las urnas no están completas con ningún tipo de denuncia y cada viernes las retiramos de la delegación, la propia escribana hace lo propio, extrae las denuncias anónimas realizadas, las coloca en un sobre de papel madera, imprimimos las denuncias recibidas online en el 0800, en un programa de gestión en el 0800, imprimimos y las colocamos en nuestro papel madera e inmediatamente las presentamos ante la Fiscalía Federal.